Raza, mi nombre es Miguel Valenzuela y sean ustedes bienvenidos a un video mas de MTK Motos El dia de hoy vamos a mostrarles como ajustar la mezcla del carburador de su motocicleta o la mezcla de aire combustible Recuerden, esto va a depender de varias cosas, las condiciones en las que esta su motocicleta, tipo de gasolina, tipo de filtro, el tipo de escape si lo has modificado Igual el motor si has modificado la cilindrada o si has modificado el carburador Todo esto en cuestiones técnicas, físicas de la moto Ahora, también hay cosas que te pueden afectar como la altura a la que tu vives o esta trabajando tu motocicleta No es la misma carburación, el mismo ajuste de mezcla cuando estas a nivel del mar A que estes en una montaña sobre no se 1500, 2000 metros sobre el nivel del mar Que no es igual y todo eso te va a afectar y tu debes estar consciente Así que no te dejes llevar por los ajustes estándar porque esos están hechos por lo regular a nivel del mar Que no te van a funcionar igual si vives en una ciudad alta o en una comunidad alta Así que raza, quédense a ver este video, compartan, denle like y síganos en todas nuestras redes sociales Así que gente, nos vemos Raza, el día de hoy vamos a hacerle el ajuste de la mezcla al carburador En este caso lo que tenemos que hacer primero es darnos la vuelta en nuestra motocicleta Para que el motor agarre temperatura ¿Por qué? Porque al ajustar la mezcla nosotros vamos a ajustar la mezcla óptima Para que nuestro carburador funcione de forma correcta en temperatura de trabajo O sea, cuando el motor está caliente o a altas temperaturas Entonces si ustedes hacen la regulación de la mezcla con el motor frío Lo único que va a pasar es que ustedes tengan un mal funcionamiento Cuando ustedes carguen su motocicleta en temperatura de trabajo ¿Qué es lo que va a pasar? Que puedas tener por ahí un excesivo consumo de combustible O bien que tu motor se ande sobrecalentando por una falta de combustible Así que Raza, primero ¿Cómo darnos cuenta que nuestra motocicleta está mal la carburación? Pues lo pueden ustedes averiguar sacando la bujía Si la bujía sale de color negro Lo que va a pasar es que tu motocicleta te está indicando O en este caso la bujía te está indicando que Pues estás quemando gasolina de más Y se está llenando de hollín todo lo que es la cámara de combustión Así que ahora, si la bujía sale totalmente blanca Lo único que te está indicando es que le falta combustible O sea que está pues con una mezcla muy pobre Lo cual también propicia que nuestro motor se esté sobrecalentando Ahí es más peligroso todavía para el motor Porque dañas más rápido el aceite Igual las piezas de tu motor al estar trabajando a un exceso de temperatura Y cuando la mezcla está bien Pues por ahí el color de la bujía debe salir como un tono como cafecito Como doradito así Entonces, ahora sí Aquí, ustedes cómo identificar cuál es el tornillo que regula la mezcla Aquí hay dos tornillos y muchos confunden esto Este tornillo es el de las revoluciones mínimas o relenti Este es cuando tu motor lo enciendes y no estás acelerando Ese ritmo de trabajo bajo cuando recién lo enciendes Pues de esto se trata Bueno, de esto se encarga este tornillo El tornillo de la mezcla es este que está aquí Miren, aquí está en el frente del carburador Esto puede variar dependiendo del modelo de carburador que tengas Pero la mayoría está aquí Ok, tengan bastante cuidado porque en este caso Estamos haciendo pues este trabajo con el motor caliente Entonces, ahora lo que vamos a hacer aquí Es que este tornillo lo vamos a apretar hasta el fondo O lo vamos a cerrar mejor dicho Ok, entonces al cerrarlo Lo que vamos a hacer es que tope Donde tope, ahí hasta donde llegue No aprieten, no den fuerza, no den torque Porque este tornillo es muy frágil y lo pueden dañar Ahora, ya que llegó ahí Lo van a regresar dos vueltas y media Media vuelta, una vuelta, vuelta y media Dos vueltas y media Ok, ahí su motocicleta En el caso de que su motor esté original Que no hayan modificado absolutamente nada Debe de encender perfectamente Ok, a qué me refiero Yo anteriormente modifiqué la cilindrada Cambié el cilindro por un 150 Recordemos que mi motocicleta Originalmente era 125 Entonces, lo que hicimos aquí Es dar la carburación estándar Por decirlo así Ok, porque la mayoría de las motocicletas Trabaja entre dos y dos y media vueltas Entonces, ahora sí Yo enciendo mi motocicleta Y debería de encender perfectamente Ok, así que Hagamos la prueba Encendiendo nuestra moto Así que En teoría Ahí debería encender perfecto Déjame lo pongo en neutral Ahí está Bueno, seguimos Ahí está Ahí incrementé un poco el relente Para que la moto se mantenga Se fijan que es un poco inestable Subo un poco el relente Ahí está Entonces, lo que vamos a hacer aquí Es Buscar el relente Donde el motor se sienta estable Que no Que no batalle para estar encendido Ok, ahí está Ahora sí Lo que vamos a hacer es Cerrar este tornillo Hasta donde sintamos Que el motor Empiece a A batallar Para estar encendido Que empiece a tartamudear O que empiece A dificultarse Eso encendido Miren Lo ven Ahí El motor Como yo modifique El cilindro Me está dando La carburación Perfecta Más abajo De las dos vueltas y media Recordemos que este carburador Este es del asiento Y cinco Original Que trae la moto Entonces Yo voy a seguir cerrando Hasta que el motor Empiece a Pues batallar Para estar encendido Y se fijan Ahí están subiendo Las revoluciones Ven O escuchan Entonces Yo voy a bajar un poco Ahí está Ahí está Miren Ahí empezó a fallar El motor Entonces Nos regresamos Hasta donde el motor Se regularice Vamos a ir Dando vuelta Hacia afuera Hasta que el motor Empiece a fallar De nuevo Así que Seguimos Miren Miren Ahí el motor Se estabilizó Ahí empezó A batallar Ya el motor A estar Pues dificultándose Entonces Lo regreso un poco Donde el motor Se estabilice Se estabilice Y ahí lo vamos a dejar Agente Ok Ahí está Ahí se mantuvo Ahí lo vamos a dejar Ya se supone Que debe estar Correcto Incluso El sonido El sonido El sonido del motor Del escape De todo Cambia bastante Al momento De hacer Este ajuste Si quieren O gustan Bajar un poco Más las revoluciones Pues nada más Aflojen este tornillo Hacia afuera Ahí está Ok Así que Ahí quedó Nuestro motor Ya bien ajustado Esta es la forma Pues Más Bueno Óptima O O mejor De hacer Ok Porque muchos dan 2.5 vueltas Y hasta ahí lo dejan Está bien Funciona bien Pero no es lo correcto Así que deben de hacerlo A oído Recuerden que La carburación O la mezcla Va a depender De muchos factores Ok Así que Ustedes Hagan esto Con su motocicleta Y debe quedar perfecta Así que raza Tengan mucho cuidado Si no tienen Experiencia Pues Busquen ayuda Para que puedan hacer esto Está bien que ustedes Lo quieran hacer Pero también Si no lo saben Está bien que ustedes Consulten por ahí Un mecánico Si quieren aprender Pues díganle Que les enseñe No hay ningún problema Por ahí habrá Quienes no quieran Enseñarles Pero Por ahí Ustedes No se desanimen Y hagan esto Si En su motocicleta Así que Ahí nos vemos Reza Hasta pronto